Ya, ahora sí. Entonces, buen día a todas y todos los presentes, siendo las 10 con 10 minutos del día martes 9 de noviembre, damos inicio a la apertura del siglo de charlas de la Alianza Estratégica de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, con la ilustre Municipalidad de Pudahuel. También mencionar a la Universidad Técnica Metropolitana UTEM, quien ha sido partícipe de este proceso. Presentamos a ustedes el equipo, quien estará a cargo de moderar, mi compañera Daniela Ramírez, estudiante de cuarto año de la Universidad de Chile, Fernanda Rojas, también estudiante de cuarto año de Administración Pública de la Universidad de Chile, y quien les habla es Scarlett Flores, también estudiante de cuarto año de la Universidad de Chile. Invitamos a todas y todos los presentes a inscribirse, dejando su nombre completo en el chat de YouTube, para posteriormente emitir un certificado de participación de la jornada de chat. Los moderadores, vamos a dar el paso a que las autoridades puedan entregar algunas palabras de agradecimiento. el señor Ítalo Bravo, alcalde de la Municipalidad de Pudahuel. Hola a todos y a todas, les quiero saludar en este inicio de las charlas en torno a la sensibilización de la política de personas, que para nosotros es fundamental, porque el quehacer municipal está centrado en ustedes, funcionarios, funcionarias municipales. Es por eso que desde la Alcaldía Popular hemos relevado su función, hemos relevado su importancia y su aporte en el quehacer municipal y en el servicio que entregamos a nuestra comunidad. Estas son instancias tremendamente importantes además porque nos permiten interactuar, nos permiten aprender y creemos que deben ser aprovechadas al máximo para poder justamente conseguir en nuestra comuna una efectiva política de personas. Que estén muy bien y que sea provechoso este proceso de charlas. Saludos. También agradecer y saludar al señor Ariel Ramírez, director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Bien. Invitamos a dar unas palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Scarlett. Muy buenos días a todas y todos, a las autoridades presentes de la Municipalidad de Cudahuel, a el expositor, el profesor Felipe Malwey y a la profesora Donnie Deleu, que es quien ha llevado este proceso desde la Universidad de Chile y particularmente desde la Escuela de Administración Pública, de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, Carrera de Administración Pública, en la cual hemos establecido esta alianza estratégica entre la ilustre Municipalidad de Cudahuel y la Universidad de Chile a través de su Escuela de Gobierno y Gestión Pública y particularmente a través del trabajo que están realizando desde hace algún tiempo los y las estudiantes de la Carrera de Administración Pública. Para nosotros como Universidad Pública, Universidad Nacional, creemos que es extremadamente importante la vinculación que se hace en este caso con un servicio público del nivel municipal, donde están desarrollando una política de fidelización de la política de personas que es tan importante para los y las trabajadoras de la ilustre Municipalidad de Cudahuel en el sentido de que efectivamente esto los incorpora en este proceso participativo, tal como señalaba el alcalde en su saludo. Es relevante para nosotros tener esta vinculación con organismos públicos, en este caso con la Municipalidad, porque creemos que de esa manera la Universidad de Chile pone en términos concretos esta vocación que tiene y esta misión de ser una Universidad Nacional que tiene una vinculación con lo público y que finalmente cualquier mejora que se haga a nivel municipal va a arrendar en un mejor bienestar para los y las vecinas de la ilustre Municipalidad de Cudahuel. Así que los felicito, las felicito a todas y a todos por esta actividad y ciclo, digamos, de charlas que abre la fidelización de la política de personas dentro de la Municipalidad, aprovechando también de felicitar el trabajo que están haciendo los y las estudiantes de nuestra carrera en Administración Pública. Muchísimas gracias, Scarlett. Gracias por sus palabras, director. Y también presentamos y agradecemos a la doctora Claudia Martínez, quien es responsable de la Unidad de Alianzas Externas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Gracias. Presentamos también al expositor, el señor Felipe Malwe, académico de la Universidad de Chile e inspector del trabajo, experto en materias de acoso laboral y sexual. Bueno, es importante explicar el contexto de las charlas y esta iniciativa surge dada la política de gestión de personas implementadas en la ilustre Municipalidad de Cudahuel y que tiene dentro de sus propósitos dar a conocer los principales tópicos a trabajar e informar a las y los trabajadores sobre estos mismos. En esta misma línea, la política cuenta con cuatro ejes que son fundamentales de explicar y el primero de ellos corresponde a acoso sexual y laboral. Es importante tener en consideración que debemos conocer todos estos tópicos sobre los cuales versa la política de gestión de personas y hacer parte a las y los funcionarios de la Municipalidad. En el chat de YouTube pueden ir dejando sus dudas, preguntas, consultas, sugerencias y mi compañera Daniela las recogerá y luego se las haremos llegar al profesor para que se realice la ronda de preguntas. Muchas gracias, estimada Scarlett. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que estén súper bien. Y hoy día vamos a conversar sobre el acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? ¿Cómo investigarlo? ¿Cómo denunciarlo? ¿Cómo evitarlo? La idea es que casos como estos, que son gravísimos, no queden impunes. Así que voy a compartir la presentación en estos momentos. Y cualquier consulta que tengan, con gusto la podemos responder. Así que pueden escribir en el chat respectivo. Y después a través de Scarlett vamos a poder responderlas. Mi nombre es Felipe Malwe, yo soy académico en la Universidad de Chile y también soy inspector del trabajo. Y dentro de las especialidades a las que me dedico, soy investigador de acoso sexual. Vamos a hablar acá sobre el tema de acoso sexual y laboral. Y vamos a ver en profundidad el tema. Entonces, primero, con respecto al acoso sexual, ¿qué es? ¿Cómo se define? La norma está estableciendo una ley que es la 200005 y dice esta norma que toda relación laboral, sea del mundo público o del mundo privado, debe fundarse siempre en la dignidad de la persona. Debe ser compatible. O sea, uno cuando va a trabajar, sea en el mundo público o privado, uno tiene que sentirse digno. Y deben darnos un trato digno. Eso es algo básico, indispensable. Y obviamente, dentro de muchas conductas que son contraria a la dignidad humana, está el acoso sexual y el laboral. El acoso sexual y el laboral son muy similares. La única diferencia es la connotación sexual. Entonces, el acoso laboral, cuando además se le añade algo sexual, pasa a ser acoso sexual. Si no queda en el mundo del acoso laboral, pues la investigación y todo es casi, casi, casi igual. Entonces, es muy importante que conozcamos cuál es el acoso sexual y el laboral para poder evitarlo. Y también las personas que tengan tendencia a cometer actos como estos, sepan las consecuencias que les puede atraer esta situación para que no lo hagan. No es permitido que una persona que vaya a trabajar tenga que enfrentarse a situaciones como estas. Entonces, hay que investigarlas y erradicarlas. Entonces, ¿qué se entiende por acoso sexual en el mundo laboral? Vamos a ver acá. Es algo indebido. Que se haga por cualquier medio personal o cualquier medio electrónico. Por WhatsApp, por videollamada, por correo electrónico, por cualquier tipo de cosas. Y que tenga un requerimiento de carácter sexual. Y ojo con esto también, estimados, estimadas. No consentido. Si yo estoy recibiendo una proposición de carácter sexual y yo doy un consentimiento, automáticamente se extingue el hecho. Entonces, yo debo marcar la diferencia diciendo no. No lo consiento. Ojo también con esto. Puede darse el acoso sexual inclusive en una relación de pareja. ¿Ya? Porque, inclusive también, si hablamos en términos más gravísimos, la violación inclusive se puede dar en un matrimonio. ¿Ya? La pareja dice no. O sea, una de las personas dice que no y el otro insiste. Se podría llegar a un acto de violación inclusive. Entonces, súper importante que sea no consentido el requerimiento de carácter sexual. Y además, se requiere que amenace o perjudique la situación laboral o la oportunidad en el empleo. ¿Ya? Directa o indirectamente. Y ahí tenemos ya configurado el concepto de acoso sexual con todos estos hechos. Entonces, indebido por cualquier medio que tenga carácter sexual, que sea no consentido y que amenace o perjudique mi situación laboral o mi oportunidad futura de ascender. Aquí ya configuramos el acoso sexual. Por ejemplo, hace poquito me tocó investigar en una empresa un acoso sexual donde un jefe había inventado una cuenta de correo electrónico y se hacía pasar por cualquier persona. Y le mandaba correos a su secretaria. Y decía, principalmente decía, oye, ¿cómo estáis? Oye, hoy día estáis rica. Oye, hoy día me encanta esa falda. Y después empezaba a subir los correos y en unos correos decía, oye, ¿y qué opinas de tu jefe? ¿Te lo comería y no te lo comería? Entonces, se investigó y fue súper fácil detectar que fue el jefe por la dirección IP. Y ese jefe hoy día ya fue despedido por haber inventado este temita. Cumplió con todos los requisitos. Porque, ¿qué pasaba? Era el jefe. ¿Qué pasa si la secretaria le decía que no? O se negaba o encaraba al jefe. Claramente iba a perjudicar su situación laboral. Porque no iba a tener más relación, la relación directa con su jefe. Y obviamente el jefe la iba a tratar mal. Él no le iba a dar el trabajo requerido. Y era una conducta de acoso sexual. Y así como hay muchas, vamos a ver muchos ejemplos hoy día. Entonces, ¿qué hay que saber con respecto al acoso sexual? Primero, hay que saber que los tiempos han cambiado. Hay cosas que hoy día no están permitidas. Siendo que antes eran consideradas como normales. Entonces hay que ponerle mucho ojo. Por ejemplo, esa figura que está ahí. Antiguamente, no tan antiguamente, vamos 10 años hacia atrás. ¿Qué se podría decir? Ah, no, es que el jefe es amoroso y él llega por atrás y simplemente la abraza como un gesto de cariño. Antiguamente se defendía eso. Hoy día, en los tiempos actuales en los que estamos, vean la cara de la señorita. Ella claramente no está accediendo a que él le toque la espalda. Y esto ya podría ser un indicio de acoso sexual. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Primero, con respecto al acoso. Vamos a responderse a estas preguntas. Acá tenemos un caballero que está muy acomplejado porque él dice, ¿saben qué? Yo siempre he escuchado hablar que el acoso sexual es cuando un hombre, un viejo verde, acosa a una mujer. Para mí eso es el acoso sexual. Entonces, él está muy aprobado porque dice, ¿saben qué? A mí me acosa una mujer, me acosa mi jefa. Entonces, ¿esto es acoso sexual? ¿O al ser mujer y yo hombre no hay acoso sexual? Sí, pues, caballero. Le respondo, el acoso sexual no distingue de sexos. El acoso sexual puede ser de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, de hombre a hombre, de mujer a mujer. No distingue sexo, ¿ya? Así que, cualquier persona que sufre acoso sexual, sin importar el sexo del acosador, puede ser parte de una denuncia y puede ser parte de una investigación por acoso. Así que, ojo con esto. En lo personal, ¿qué me ha tocado ver? Por lo general, acosan más hombres. Es la tónica. Las mujeres, por lo general, no acosan tanto. Pero una vez, me tocó investigar un acoso sexual de una mujer a un hombre. Y vi que ese hombre estaba muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque, vamos a ver más adelante, que es obligatorio guardar silencio, estricta reserva, cuando hay una denuncia por acoso sexual. Pero, lamentablemente, en esa empresa, el tema se hizo público. Todo el tema supo que ese hombre estaba acusando a la jefa por acoso sexual. ¿Qué es lo que ocurre, típicamente, cuando una mujer es acosada? La sociedad acoge a la mujer, la acompaña, la ayuda. Pero en esta empresa pasó algo muy singular y lamentable. Todas las personas se empezaron a burlar de aquel hombre por haber hecho la denuncia de acoso sexual contra una mujer. Lo acusaban de poco hombre. De que no se la podía. De cómo, si hubiera sido a mí, yo aprovecho el tiro. Entonces, ese hombre sufrió doble problema. Sufría el acoso y, aparte, sufrió de la población de la empresa un acoso laboral por haber hecho esta denuncia. Entonces, el acoso sexual, primero, no distingue sexo. Partamos por eso. También, podría haber, alguien podría decir, oye, mira, para que exista acoso sexual, tiene que acosarte un jefe, alguien de arriba. No, eso es falso. Para que exista acoso sexual, no se requiere necesariamente un vínculo de subordinación y dependencia. Lo que sí se requiere es que afecte o amenace o perjudique la situación laboral o la oportunidad. ¿Cómo es esto? Ejemplo, mira, podría darse un caso. Entonces, yo tengo un compañero que me acosa sexual. Mi compañero es exactamente el mismo cargo mío. No tiene ninguna responsabilidad de ascenderme o de rebajar mi cargo. O sea, porque es un par. Pero, ¿qué va a pasar? Quizá yo me sienta tan mal por este acoso que no tengas ganas de ir a trabajar. Entonces, mi rendimiento se va a ver afectado. Y si mi rendimiento se va a ver afectado, mis evaluaciones trimestrales van a verse afectadas. Entonces, la pregunta es, si tengo muy malas evaluaciones trimestrales, ¿eso podría perjudicar mi situación laboral? Obvio. Si estoy a contrata, llega a fin de año y dicen, oye, mira, esta persona tiene pésimas evaluaciones. Cortémosle la contrata. ¿Y la razón cuál fue? Que mi compañero, que no tenía ninguna facultad para amenazar o perjudicar mi empleo, al final lo ha tenido perjudicando. Porque me sentí tan mal y no tenía ganas de trabajar que afectó mis evaluaciones. Entonces, no se requiere necesariamente que exista un vínculo de subordinación y dependencia. Lo que sí se requiere es que perjudique o amenace mi situación laboral. Y podrían darse muchas, muchas situaciones. Por eso es importante una investigación muy buena. Acá la señorita tiene una duda. Ella está en esta charla, está viendo esta charla por YouTube, y se viene una idea a la mente y dice, ah, ya mira, a mí una vez me acosaron, pero nunca existió contacto físico. Nunca se me acercó la persona, sino que solamente me mandaba mensajes con insinuaciones. Me decía, oye, mira, estáis sexy. Oye, mira, ¿y qué pasaría si hacemos tal cosa? Tú sabías que yo te premio bien. Tú sabías que se vienen las evaluaciones y yo te puedo subir unos grados. Me estaba mandando solamente insinuaciones. Jamás se me acercó en directo. Jamás me tocó. ¿Podría ser acoso sexual eso? Obvio, señorita. Obvio. El acoso sexual no se limita a un contacto físico. Hoy día, con el uso de la tecnología, y hoy día con el tema de la pandemia, y el contacto estrecho con la tecnología, hemos tenido un aumento significativo de denuncia por acoso sexual. Muchas, 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 muchas. Y la mayoría son por temas tecnológicos. Acoso tecnológico. Entonces, el acoso sexual no se limita a un contacto físico. Nos queda claro. El acoso sexual es cualquier acción que tenga un requerimiento sexual indebido. Si es un acoso laboral, es lo mismo. Que tenga un carácter de acoso indebido. Por ejemplo, que me manden un correo menoscabándome. Que me manden un correo diciéndome cosas feas. Diciéndome que soy un incompetente, un desgraciado, que no sé hacer bien las cosas, que aquí, que allá, que allá. Eso es acoso laboral. Pero si tiene un tema sexual indebido, entra dentro del tema de acoso sexual. Podría ser una invitación impropia. Hace tiempo atrás, me tocó investigar en otra entidad, un acoso sexual, que era como a nivel grupal, donde había un chat colectivo de la empresa, y estaba el jefe. Y el jefe siempre tiraba la talla, diciendo, no, es que mira, es que yo, para mí todo era talla nomás. Todo era talla. Nunca lo hice así con su qué. Pero el jefe decía en el chat grupal, él siempre decía, hoy día a la que llegue temprano, se gana una invitación al ring de cuatro perillas. Hoy día a la que llegue con vestido, se gana una invitación y con postre incluido. Claramente era una insinuación. El jefe lo simulaba en la talla. Es que no, es que es mi forma de ser. Perfecto, que sea su forma de ser con sus amigos, pero no un chat grupal de empresa con sus trabajadores. Entonces, una invitación impropia, una insinuación. Y esto puede ser de forma verbal, puede ser de forma de email, de carta, puede hasta llegar a una exhibición de fotografías. Y ojo con esto, un consejo a las señoritas y a los señores también, porque el acoso no distingue sexo. Me han tocado casos de señoritas que llegan a la inspección del trabajo muy aproblemadas diciendo, miren, mi jefe me manda invitaciones, me manda fotos cochinas, me hace todas estas cosas. Y le digo, perfecto señorita, hagamos una investigación por acoso sexual, exíbame las pruebas. ¿Y qué es lo que me dice la niña? Me dice, no, es que ¿sabes qué? Es que las fotos son tan cochinas y las cosas que me dice son tan feas que yo las borro. Porque si la ve mi esposo, mi esposo después me mata. Y no, 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 primero, el esposo, esposo, su esposa es una víctima. Primero, aclara eso. Segundo, señorita, si su jefe le manda todas esas cosas cochinas, guárdelas. Porque esa es la prueba. Después, cuando hagamos la investigación y hablemos con su jefe, le digamos, jefe, ¿es verdad que usted acosa a la señorita? El 99% de las veces me han respondido, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer esas cosas? No, ella es una mentirosa. Entonces, ¿cómo contrasto la versión de la señorita con la versión del jefe? Voy a hablar con los testigos. Oiga, testigo, ¿es verdad que el jefe hizo esa cosa con la señorita? Y el 99% de los casos me dicen los testigos, ¿sabéis qué? Yo prefiero no hablar para no tener problemas. No, no me meta a mí, váyase a hablar a otra persona, no me meta. Entonces, hay poco compañerismo y el jefe no reconoce la verdad. Entonces, las pruebas son muy importantes guárdenlas, no las borren, no le tengan miedo a su esposo. Si su esposo, si llegan esas cosas, comuniquenle a su esposo, mire esposo, me está pasando tal y tal cosa, voy a hablar con las autoridades para que hagan la investigación. Yo no tengo ninguna responsabilidad acá. Esposos, sean comprensibles, no saben el dolor que está pasando la señorita. y también de todas las investigaciones que he hecho, solamente un caso, un jefe me reconoció haber acosado sexualmente. Todas las demás veces con pruebas en la mano lo han negado. Así que es muy importante guardar las pruebas. Entonces, ya hemos hablado qué es el acoso, ¿para dónde va la cuestión? ¿Qué pasa aquí? Pero aquí la pregunta es ¿qué cosas podrían constituir un acoso sexual? Un acoso laboral que es lo mismo sin la connotación sexual. Vamos a ver el temita acá, pero importante recordar que para que exista un acoso sexual tiene que haber una connotación sexual. Si no hay connotación sexual, queda en el ámbito del acoso laboral. Ojo con eso. Entonces, miren acá. Hay distintos tipos de acoso sexual. Desde algo leve hasta algo gravísimo. Desde algo que queda dentro de la responsabilidad administrativa que podría convocar una destitución hasta algo que podría entrar dentro de una responsabilidad penal donde el acosador no solamente tiene una responsabilidad administrativa sino que también puede tener una responsabilidad penal irse a la cárcel. Entonces, partamos con los tipos de acosos que existen. Un gesto o un comentario de connotación sexual. Llega la... Llega una persona que llega un día de calor ya anda con una ropa un poquito más desabrigada porque tiene calor. Entonces, viene una persona y le queda mirando los pechos descaradamente. Descaradamente. Eso es un gesto con connotación sexual. Difícil de probar. Pero es ya un indicio de acoso sexual. Un comentario entre grupos de amigos. Oye, ¿supiste la nueva que llegó? Oh, sí, tiene las tremendas cuestiones. También no se puede dar ese comentario dentro del mundo laboral. También es acoso sexual. Ya empezamos ya ahora con algo más fuerte. Un apretón de hombro. Un abrazo. Hoy venga para acá mi hijita ¿cómo está? Y la abrazan pero así como apretándola a propósito. También. Un roce deliberado con connotación sexual. hay una persona en la fotocopiadora y yo empiezo a acercarme y empiezo a mover los brazos y me acerco a la fotocopiadora cosa que con el roce del brazo le toca el trasero. Roce deliberado con connotación sexual. Y aquí ya empezamos con cosas más fuertes ya. Una proposición directa de carácter sexual. Que podría estar acompañada con una amenaza. Oye, mira tú estás ya en horarios tengo que tomar la decisión tú sabés ya si nos vamos para allá para para donde ya sabés dónde voy a tener que tomar una decisión negativa con respecto a tu honorario. O ya no amenazas sino que algo entre comillas más en la buena oye, mira ¿sabés tú? ¿Tú estás en qué grado? ¿Estás en el grado 19? Ah, mira que formé tu grado tú sabes que yo tengo la facultad de subirte unos buenos grados pero ya sabés ya lo que hay que pagar entonces paga y tienes tus graditos. no se puede hacer eso no se puede los grados se ganan con trabajo con un buen desempeño y la persona el ejecutivo no puede estar ofreciendo grados a cambio de favores sexuales no ya podría darse también un lenguaje sexual de tipo obsceno y procás procás desvergonzado atrevido insolente me ha tocado ir a empresas sobre todo pymes donde el dueño es a mi señor y el dueño habla en un lenguaje obsceno y procás y la vida de él es hablar de la cintura para abajo no se puede permitir esa ambición y ya una caricia un beso robado una masturbación sexo oral y hasta el coito estas cosas ya tienen connotación de delito esto ya es una violación por ejemplo no se si se acordarán ustedes tiempo atrás salió un reportaje muy lamentable de una empresa que se llamaba Don Hugo empresa Don Hugo que quedaba en Quilicura donde había un jefe un dueño de empresa que era un argentino que acosabas laboralmente a una persona que tenía cierto retardo mental y todos se reían y se burlaban de este acoso laboral pero aparte también había una violación porque este señor si es que le puedo llamar señor no le puedo llamar señor este caball esta persona aparte le metía el dedo en el trasero a este caballero hoy día afortunadamente este señor Don Hugo de la empresa Don Hugo está en la cárcel fue un caso que conmocionó tremendamente de estas situaciones que pasaban en la empresa ustedes pueden decir no mira en mi municipalidad todo se porta muy bien no pasa nada perfecto lo felicito que bien que pasa sí pero hay muchos lugares donde hay gente que está sufriendo cosas como estas y ya pasamos a un concepto que ya es una distorsión de la sexualidad que es la parafilia que es cuando existe placer en algo distinto a la copula por ejemplo la zoofilia me ha tocado investigar en una granja de pollos cosas como esta es muy común con los animales esta asquerosidad también la necrofilia que es parte de la parafilia que es placer sexual con los muertos y así cualquier cosa distorsionada del comportamiento sexual también es parte de la acosación entonces si ustedes se dan cuenta hay distintos tipos y niveles de acoso algunos más leves algunos más graves algunos que hasta son penados con cárcel por la gravedad del asunto no se puede permitir ningún tipo de esta cosa ni por muy leve que sea porque no sabemos el daño que le provocamos a la víctima entonces el acoso sexual está absolutamente prohibido y ojo con esto también súper importante que ya lo dijimos pero lo volvemos a decir si hay consentimiento no hay acoso ojo con esto entonces señoritas señoras señores el no sea no si digo sí también tengo que decir hasta dónde es mi sí ya mira ya igual igual encuentro rica a tal persona igual encuentro rico a tal persona igual démosle ya perfecto estoy consentiendo pero hasta dónde consiento que quede súper claro súper claro y también súper importante el acoso sexual o el acoso laboral acuérdense que es lo mismo sin la connotación sexual tiene que ser una conducta ingrata y no deseada por la persona la víctima y hay que diferenciar de qué es una actitud amistosa una bien recibida y muta ejemplo uno en el trabajo tiene amigos uno los ve constantemente va formando relazos va formando amistad entonces una compañera se fue de vacaciones un mes y hoy día volvió y no la vi hace un mes pensemos que no estamos en pandemia que podemos abrazarnos tranquilamente entonces en la amistad que se da y un mes sin verla hola ¿cómo está? y tanto tiempo te eché de menos no hay un abrazo eso es una actitud amistosa bien recibida y mutua pero si yo voy a abrazarla y la persona se para así claramente ahí no hay mutuo no es bien recibido entonces uno sabe cuál es la diferencia uno no se puede hacer el tonto no es que yo pensé que había buena onda uno sabe cuándo hay buena onda y cuándo no y está también el tema de la intención y el tema de la negativa recibir esto hay muchos hechos e indicios que van a decir cuándo hay y cuándo no entonces otra pregunta que nos hacen acá ¿hay distintas distinciones para el acoso? sí vimos recién que había distintos tipos de acosos de algo leve algo más grave y también hay tipos de acosos laborales y sexuales que pueden atentar contra la integridad física y psíquica de la víctima podría llegar a pasar eso señoritas señores señoras si ustedes han sido víctimas tienen todo el derecho de ir a la mutualidad respectiva mutual AH o ICT no sé a qué entidad está afiliada la municipalidad tienen todo el derecho a ir y decirle miren sufrió un acoso vengo para que me evalúe un psiquiatra y la van a atender en forma gratuita y le van a dar el tratamiento respectivo si el psiquiatra efectivamente dice si efectivamente usted quedó mal por este acoso le van a dar el tratamiento y además sirve como prueba para la investigación porque un facultativo médico dice que efectivamente usted tiene secuelas de un acoso entonces tienen ese derecho a atención médica gratuita y a las pastillas debidas y no un psiquiatra en forma particular sale caro y más encima para encontrar obra con un psiquiatra en forma particular es muy difícil y las pastillas psiquiátricas son muy caras entonces como yo fui víctima de un acoso dentro del mundo laboral tengo atención a un psiquiatra gratuito y a pastillas gratuitas y a todo el tratamiento y consultas posteriores así que funcionarios públicos ¿tenemos derecho a la mutualidad? sí los funcionarios públicos tenemos derecho a la mutualidad la ley 16.744 es transversal para el sector público o privado entonces ojo acá si ustedes se enteran de una denuncia por acoso sexual que además podría tener un hecho punible como un intento de violación una violación consumada un abuso deshonesto además se deberá notificar el ministerio público sí o sí entonces aquí hay una responsabilidad administrativa que es la investigación sumaria que vamos a hacer pero aparte debe hacerse cargo el fiscal porque esto es un delito es gravísimo el asunto ya entonces ya hemos hablado mucho sobre el acoso sexual vamos a volver a repetirlo para que nos quede claro y salgamos de esta charla sabiendo lo que es el acoso algo indebido por cualquier medio que tenga un carácter sexual si no es carácter sexual queda dentro del mundo del acoso laboral no consentido ojo con eso una vez una persona fue a denunciar un acoso sexual y me mostró los mensajes de whatsapp que evidenciaban claramente un acoso sexual pero ¿qué pasó? la persona mantuvo solamente los mensajes que mandaba la persona la contraparte pero borró los mensajes que ella respondía entonces a mí me mostró información parcial cuando fui a investigar y entrevisté al supuesto acosador él me dijo ¿pero cómo si esto es una relación? nosotros éramos pareja y terminamos hace poquito y desde que terminamos yo no le he vuelto a hablar y me mostró su whatsapp donde estaba todo tanto lo de él como lo de ella cosas que él mandaba y cosas que ella mandaba entonces como habían terminado la relación la otra parte había quedado despechada y había inventado esta cosa y había borrado las cosas que decían que había el consentimiento y entonces ojo con esto el consentimiento es claro si ustedes no quieren la respuesta es no no bueno ya no es no y punto y obviamente que perjudique y amenace mi situación en el empleo y no necesariamente está vinculado a un hecho de subordinación y dependencia otra hecho de acoso sexual pero que es más leve es la conducta impropia es una actuación de carácter sexual de forma física o de forma verbal que sea un hecho aislado no reiterado en el tiempo pero que obviamente contribuye a un ambiente hostil es un hecho de acoso sexual pero más leve y ahora llegamos a la parte importante sabemos lo que es el acoso sexual sabemos lo malo que es el acoso lo dañino que es el acoso las cosas que me pueden afectar como acoso entonces ahora ya y como denuncio estoy desprotegido nadie me va a ayudar estoy solito estoy solita no hay una forma de denunciar la municipalidad tiene un protocolo y hay un documento que se llama formulario de denuncia de maltrato o acoso sexual o laboral de la ilustre municipalidad de Pudehuay ustedes tienen acceso a este documento que es ese que está ahí ustedes lo completan y lo pueden entregar directamente en la oficina de partes o en el departamento de recursos humanos y acá ustedes dicen mira lo que me está afectando es un acoso sexual no lo que me está afectando es un acoso laboral a mí me afecta un maltrato laboral o a mí me afecta cualquier otra cosa que atente contra mi dignidad hablamos al principio de la charla que en el mundo laboral se debe dar un trato digno entre las personas entonces yo tengo este derecho a denunciar completo este formulario y lo presento en recursos humanos o en la oficina de partes ya y lo presento y ahora ellos no van a hacer nada no pues no ustedes lo presentan y empieza ahora a regir adelantarnos un poquito vamos a volver empieza a regir el decreto doscientos treinta y uno del veintiocho de enero del año dos mil veintiuno de la misma municipalidad que establece lo que hay que hacer una vez que se hace la denuncia entonces volvemos para atrás y después volvemos al decreto entonces ustedes presentan la denuncia que contiene esta denuncia este formulario que es lo que contiene que es lo que ustedes tienen que tener individualización de la víctima y del denunciado identificar quiénes son ustedes y quién es el acosador es decir el cargo la responsabilidad y dónde se desempeñan dentro de la municipalidad decir si hay alguna relación de subordinación y independencia o bien qué relación hay de trabajo describir las conductas de acoso decirlo con lujo de detalle y el acoso ha sido tal 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 y tal ¿dónde ocurrió? ocurrió en tal dependencia ocurrió en el trayecto mientras digamos de una corporación otra corporación en el autofiscal ¿qué pasó? si hay más afectados ustedes estuvieron hablando con sus amigas con sus amigos y una persona dijo oh sí esa persona a mí también me acosó una vez entonces ver si hay más afectados si hay testigos y las pruebas súper importante si existe alguna documentación laboral alguna documentación física alguna documentación electrónica que pueda certificar este hecho y también señalar si hay alguna consecuencia laboral alguna consecuencia física alguna consecuencia consecuencia psicológica y recién hablamos tienen derecho a ir a la mutualidad para que un facultativo médico en forma gratuita diga sí efectivamente acá hay una consecuencia psicológica o el acosador me agarró me presionó fuerte y me tiró contra la pared y tengo moretones perfecto vaya a la mutualidad o sea no es perfecto lo que haya pasado no me expresé mal disculpe vaya a la mutualidad y haga una constatación de lesiones en forma gratuita y va a decir sí efectivamente la persona tiene un moretón en el brazo que es son los dedos que le presionaron y tiene un golpe en la espalda cuando fue pegado con la espalda cuando fue pegado contra la pared evidencia importante cualquier jefatura que sepa o que tenga conocimiento de cualquier hecho de acoso laboral o sexual está obligado informar a recursos humanos sin más intervención sin hablar sin caguinear sin hacer de esto un escándalo público no van a haber entidades que se van a encargar de investigar ustedes solamente informen a recursos humanos y todo funcionario público que conozca estos hechos o que intervenga en estos hechos está obligado a guardar estricta reserva al asunto no se puede divulgar entonces si están investigando y viene un investigador y me entrevista y yo digo lo que sé después tengo que quedarme no puedo andar divulgando oigan vino alguien a investigar porque están investigando un acoso sexual porque Juanito está acosando a la María no estricta reserva se hace la denuncia después ¿qué hay que hacer? primero primero que ustedes tienen que certificar que esto ocurra tienen que adoptarse medidas cautelares mientras se investigue el supuesto acosador con la supuesta víctima no pueden seguir trabajando juntos no se puede entonces hay que adoptar medidas cautelares de separación de resguardo separación de ambientes cambio de áreas cambio de jornada permiso con goce de remuneraciones tomar algo en el cual se asegure que mientras dura la investigación estas dos partes no compartan juntas primero importantísimo luego volvemos a esto la municipalidad tiene un decreto en el cual se establece el procedimiento por acoso sexual laboral o cualquier trato en contra la dignidad humana este decreto fue firmado este año en enero dos mil veintiuno y es el decreto dos treinta y uno que ustedes pueden después pedirlo y leerlo con calma y ver qué es lo que dice exactamente pero acá hay un resumen una vez que ustedes hacen la denuncia que el documento que ya vimos ustedes lo entregan a la oficina de partes o directamente a recursos humanos la municipalidad tiene un plazo autoimpuesto de veinticuatro veinticuatro horas hábiles es un plazo súper corto en el cual se va a convocar a un comité de conducta funcionaria y este comité que se constituyó en máximo veinticuatro horas hábiles tiene el deber de tomar todas las medidas que tiene necesarias o sea este comité va primero separar los ambientes tomar las medidas cautelares y va a tomar todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y va a otorgar apoyo y contención a la víctima esa es la primera actuación que debe hacer luego una vez que se constituyó este comité tiene tres días hábiles para informar al alcalde de la denuncia y de las sugerencias de acciones a adoptar entonces me constituyen veinticuatro horas este comité de conducta funcionaria apoyo a la víctima y en tres días hábiles una vez constituido tengo que informarle al alcalde alcalde pasó tal y tal cosa las pruebas son contundentes le sugiero hacer tal y tal cosa y el alcalde podrá ordenar un sumario o una investigación sumaria por el hecho denunciado y mientras dura la investigación tienen que mantener separada a las dos partes y guardar estricta reserva ojo con esto la inspección del trabajo no tiene facultades para investigar el acoso sexual en una institución pública ojo con esto para que nos quede claro porque ha llegado mucha gente a la inspección del trabajo de denunciar oye yo trabajo en una mona yo trabajo en un ministerio no la inspección del trabajo está facultada para investigar este hecho en el sector privado acá se va a hacer un sumario administrativo por contraloría interna de la municipalidad pero también ustedes tienen derecho a ir a la contraloría general de la república ante ese derecho entonces podemos esperar acá el sumario interno o ir a la contraloría pero el decreto vayamos por el conducto regular sigamos este decreto hago la carta la entrego a oficina de partes o recursos humanos recursos humanos llama al comité de conducta de funcionarios que se constituye en 24 horas y en 3 días de plazo el alcalde toma conocimiento del hecho se le informan las sugerencias y el alcalde podrá ordenar un sumario o una investigación es el procedimiento que tiene la municipalidad se inició un sumario entonces cuando se haga el sumario ¿qué tiene que hacer el investigador? para que ustedes sepan o quizá a usted le toque investigar primero indispensable se debe garantizar el debido proceso y escuchar al denunciante y al denunciado o básico básico y entrevistar también a los testigos que hayan si es que los hay y ver las pruebas si es que existen y luego de este proceso hacer un informe y el informe podría decir ¿se constata? ¿no se constata? o mira podría ser pero no hay prueba suficiente aquí entonces sugiero tomar ciertas medidas como por ejemplo que esas dos personas no vuelvan a trabajar juntas y ojo con esto si no se constata no se constata acoso por dos temitas una podría no constatarse el hecho por no haber mérito suficiente entonces en ese caso se podría decirle a la víctima mire víctima lamentablemente no tenemos pruebas suficientes para decir que efectivamente es un acosador pero para evitar que esto vuelva a ocurrir vamos a tomar medidas para que usted no se acerque a él o él no se acerque a usted y vamos a estar atentos a cualquier situación entonces si usted el día de mañana tenga otra prueba hable con nosotros nuevamente y volvemos a abrir el caso o podría darse otro caso donde la denuncia haya hecho haya sido falsa con el único fin de desprestigiar al supuesto victimario puede pasar sí puede pasar una vez me tocó a mí en un colegio en donde habían nombrado a un director y había una directora subrogante y ella esperaba el cargo pero no lo nombraron a ella nombraron a otra persona de afuera entonces esta víctima esta directora subrogante se enojó tanto 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 porque no nombraron a ella y tenía a su grupo de secuaces entonces inventaron la idea de que todas iban a ir a denunciar acoso sexual por parte del nuevo director entonces me tocó a mí investigar y entrevisté sí inventaron la misma historia sí me acosó así 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 sí me acosó así 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 me acosó así 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 hasta que llegué a una persona y en la entrevista le dije mire por favor quiero ver qué está pasando vengo a ayudarles vengo a ver qué qué sucede para si efectivamente hay un acosador que ese acosador pague y se vaya y en la entrevista la persona muy honestamente rompió un llanto me dijo no puedo seguir con esta cuestión lo que pasa aquí es que la directora está enojada porque no la nombraron a ella y nos obligó a investigar a inventar esta cuestión para que lo saquen a él porque así la nombraron a ella la directora y nos ofreció aumentarnos los cargos cuando ella quiere pero yo no puedo seguir con esto porque el director es bueno y no podemos hacerle esto lo confesó y después al ir a la otra parte y decirle oiga miren ya se confesó el hecho ¿qué está pasando? ¿es verdad esta denuncia o es falsa? y ahí empezaron a decir no ya no descubrieron es verdad es verdad que inventamos la cuestión puede darse me tocó ese caso es muy poquitas veces que ocurre pero me tocó un caso así entonces en ese caso la comisión de conducta funcionaria podrá iniciar una investigación un sumario contra el falso denunciante por haber mentido así que con eso no hay que jugar con esta cuestión es un tema muy serio y muy grave y si se constata el acoso efectivamente es un acosador es una acosadora parece que la investigación hay que asegurar que las dos partes mantenga distancia mientras dura la investigación que no que se evite el contacto y de la investigación podría darse mira se constata pero hay atenuantes o el tema es aquí el tema es allá entonces podrá tomarse la decisión de absolver o se podrá tomar la decisión de hacer un sobreseguimiento pero si el tema ya lo amerita y es grave hay que aplicar una sanción y la sanción va a quedar en una reacción de demérito si es que es un acoso leve podría quedar en una suspensión del empleo tres meses de suspensión con la mitad de la remuneración o ya podría tomarse la decisión de no no podemos permitir que ese tipo de gente esté en nuestra municipalidad hay que destituirlo o destituirlo y ahí puede darse el caso estas alternativas y señoritas señores presentes fue un gusto haber compartido con ustedes espero haber aportado en algo al conocimiento de lo dañino que es el acoso tanto sexual y laboral y las medidas de mitigación así que un abrazo y espero que estén todos muy bien y dejo la palabra a Scarlett muchas gracias por su exposición profesor y a continuación mi compañera Daniela va a leer las preguntas que que fueron dejando en el chat de youtube sí en primer lugar quiero agradecer a la charla del profesor Felipe y las preguntas que llegaron por el canal de youtube fueron muchas y la primera dice relación a se corre algún riesgo de perder mi trabajo si denuncio o hay alguna ley que ampare al denunciante hay una ley que se llama el derecho a la indemnidad no sé si lo han escuchado el derecho a la indemnidad es una protección que queda al denunciante que no es un fuero no evita el despido ya pero en caso que a mí me despidan por haber hecho el ejercicio justo de haber denunciado un acoso y a mí me despidan yo puedo ir al tribunal y el tribunal puede ordenar un pago de un daño moral por haber haberme despidido por haber hecho una denuncia es el derecho a la indemnidad muchas gracias la segunda pregunta tiene relación a ¿cuáles son los pasos para realizar una denuncia de acoso sexual? me gustaría conocer el proceso lo hablamos en la charla quizás la pregunta le hicieron antes la municipalidad tiene un procedimiento establecido muy bueno lo leí a cabalidad es muy buen procedimiento y tiene el documento entonces hay que pedirle a la municipalidad el documento voy a compartir pantalla hay que pedirle a la municipalidad este documento que es el formulario se completa y simplemente se entrega y la oficina de partes o recursos humanos va a timbrar la recepción y ahí tengo yo el respaldo de que hice la denuncia respectiva y se va a iniciar a través del comité la 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 investigación respectiva así que muy bien establecido muchas gracias hay una tercera pregunta que tiene relación a la al siguiente a la siguiente duda la asistencia a la mutual aplica para trabajadores a honorarios excelente pregunta últimamente hay una ley la 21.133 si mal no recuerdo esta ley incorpora a los funcionarios públicos a los agentes honorarios a la seguridad social entonces los funcionarios los honorarios hoy día al cotizar cuando hacen la declaración de renta el formulario 22 en abril del año siguiente ellos ahí cotizan entonces se paga la mutualidad por lo tanto si la mutualidad el acceso a la seguridad social chilena los honorarios tienen acceso por la nueva ley 21.133 muchas gracias de nada tenemos otra pregunta que tiene relación con ¿qué sucede si alguien de recursos humanos es parte de las actitudes de acoso? el mismo procedimiento de la municipalidad establece que quien se debe abstener del comité entonces si alguien de recursos humanos es alguien que acosa se debe abstener y la investigación va a ser en forma paralela sin incluirlo a él ese debe ser el procedimiento obviamente un acosador no puede ser investigador porque hay conflicto de intereses perfecto nos quedan como cuatro preguntas más la siguiente es ¿qué estrategia se puede hacer a modo de prevención o cómo se puede incidir en la cultura organizacional para evitar estos casos para atacar desde el origen del pensamiento de acoso? esta charla es una excelente medida de prevención dar a conocer lo que es el acoso y la sanción entonces si en esta charla hay un acosador en potencia acosador en potencia lo van a destituir así que no haga estas tonteras y las posibles víctimas oiga posibles víctimas mire la cosa tal tal y tal entonces ante la mínima situación haga la denuncia respectiva de acuerdo al procedimiento que la municipalidad tiene que es el decreto si mal no recuerdo 231 de enero 2021 me ha tocado hablar con muchas personas que me han dicho mira a mí siempre me acosaron pero yo no sabía qué hacer y yo al final renuncié no no queremos eso no queremos que la víctima renuncie y deje el caso impune ese acosador va a seguir acosando a otras personas no la víctima no debe renunciar la víctima debe denunciar y esta charla y el procedimiento lean el procedimiento después hablen con recursos humanos con personal y piden el procedimiento leanlo ténganlo muy cortito son tres páginas es justo y conciso para que vean el procedimiento completo de acoso muchas gracias finalmente la última pregunta tiene relación a ¿y qué pasa con casos encubiertos por años de funcionarios que han tenido este tipo de conductas y nunca se les han hecho nada? yo le pregunto ¿ha hecho la denuncia? porque es fácil decir no es que nunca hacen nada pero si no denuncio obvio no va a pasar nada yo tengo que denunciar para que las cosas pasen entonces si me quedo ahí en el montón diciendo no siempre la misma cuestión nunca hacen nada ¿pero qué hice yo? ¿tomé el valor hice la denuncia? entonces tengo que partir por mí atreverme y denunciar para que la institución actúe ¿ya? muchas gracias por responder las dudas de los funcionarios cedo la palabra a mi compañera Scar bueno reiteramos los agradecimientos y también agradecer a las y los funcionarios que que se atrevieron y se incentivaron a dejar sus preguntas en el chat bueno invitamos a las y los trabajadores de la Juster Municipalidad de Pudahuel a la segunda jornada del siglo de charlas la cual se va a realizar el día 12 de noviembre a las 2 y media de la tarde y al igual que hoy tendremos una expositora de lujo la profesora Natalia Muñoz abogada magíster en derecho público profesora de la Academia Judicial de Chile miembro fundador del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo quien dictará la charla sobre deberes y derechos en el ejercicio de la función pública esperamos que esperamos que haya sido una instancia muy enriquecedora para las y los trabajadores de la municipalidad y esperamos seguir contribuyendo al proyecto de la política de gestión de personas muchas gracias profesor por ser partícipe y muchas gracias a todas las y los asistentes un abrazo que estén muy bien muchas gracias gracias a don Ariel también Ramírez nuestro director de la universidad gracias Gracias.